Bueno, hablando de cosas que se han hecho virales en las redes, van a conocer ahora al padre Torbi, que es un sacerdote que se ha vuelto obviamente viral luego de mostrar en sus redes su extrovertida personalidad. Sí, pero no solamente la personalidad, también los trucos de acondicionamiento físico y hasta lo que muchos dirían es su escultural cuerpazo. Mejor dejemos que Carolina Flores desde Colombia nos lo presente. Un sacerdote al rojo vivo. Pecados del mundo. Así es Víctor Hugo Gaviria, más conocido como el padre Torbi, el sacerdote colombiano de 32 años, que enciende las redes con su escultural cuerpo y pasión por los deportes. ¿Qué pecado hay? Porque tristemente todos lo vemos pecado. Entonces el padrecito no puede salir en pantaloneta, el padrecito no puede salir en un buzo de manga corta. ¿Eso me quita? No, sigo siendo el padrecito. El salto a la fama llegó tras haber participado en un famoso reality de televisión donde sorprendió a los televidentes con sus habilidades deportivas y sus sensuales trajes de baño. Hay unas que tienen una mirada de mucho respeto, ¿cierto? La figura sacerdotal es un hombre prohibido y como decían las abuelitas, la carne de cura y la de hombre cazado indigesta. No falta a que tiene buen gusto y mira al padrecito. Confiesa que en su adolescencia nunca pensó en convertirse en sacerdote, pero gracias a un increíble llamado de Dios, decidió entregar su vida a la iglesia. Quería ser ingeniero agrónomo y a la edad de 17 años comencé a acercarme a Dios en la iglesia, en la iglesia católica. Es tanto el llamado de Dios que preferiré renunciar al mundo y seguirlo a él como el evangelio. Hoy, convertido en todo un influencer de la fe, realiza contenidos en sus redes sociales donde mezcla la religión, el deporte y el baile para mostrar la otra cara de su vida sacerdotal. Sé que como sacerdote tengo que tener un estilo de vida y un comportamiento, pero tampoco quise nunca aniquilar mi humanidad. A Víctor le encanta bailar, a Víctor le encanta hacer recocha, muestro mi jocosidad de manera espontánea. Si hoy quiero hablar de un tema, lo hablo, no me cohibo, no me interesa. Yo quiero compartir lo que quiero, lo que hay en mi interior. Una práctica que muchos le critican, pero él asegura que son más los feligreses que lo admiran y defienden. Un ejemplo, viendo que hace deporte, que baila, que hace otras cosas, los jóvenes y los niños pueden ver que no hay cosas malas, que se pueden ir hacia otros lados como la danza, como el deporte. Desde Tuluá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo.